TUNAMI TUNAMI Este video no se hizo con la intención de sacarnos una buena partida ni de sacarnos la nuclear ni nada Este video se hizo para dar un poco la intención de como veo juego yo aquí en Venezuela Como ves mis tardes jugando aquí en Black Ops 3 Y un poquito de cosas más que pasaron en este video Así que nada, los dejo con dentro del video No se que dije ahí Ella quiere Voy a darle Ella quiere más Yo le doy más Dale morenita, ven pa' acá Ella quiere Voy a darle No tengo la camarita Ahora que yo estoy haciendo aquí No tengo la cámara Porque la estoy cargando No tengo la cámara Porque la estoy cargando Esta mierda se Bu Yo Y ahora me toca Ta Ta Salirme del juego Juego Y volver a entrar Arr Arr A ver Dominio 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 Mamá Huevo 4 partidas 16 Es el trujito que subí ayer Vamos a la primera partida que grabo hoy Así que nada Vamos a ver que puede salir aquí Creo que no hice introducción ni nada Perdóname si no hice introducción Pero entré a grabar de una vez No creo Tengo muy poca batería de la cámara Así que nada Vamos a esperar que entre esta mierda Rápido Para ver como Si puede salir esta idea bien O mal O bueno Seguramente va a salir mal Pero para un video pues va a salir bien Así que nada Vamos a esperar Y Ahí me dice correctamente que está bien Vamos entrando a la partida Vamos entrando a la partida Vamos entrando a la partida A la partida Entrando Hacer la partida Para jugar Y vamos a ver a cuantas rayas vamos Si vamos a 3 Jugar con la HBK30 Y vamos a como siempre Vamos a 2 rayas Más de 300 de pin Vamos a tratar de sacarnos una buena partida En este live Bueno que no sé si sea live Porque no estoy haciendo el video Para sacarme un live Sino un video para que vean De como es mi día en Black Ops 3 A ver vamos vamos Hay uno que está hablando Y me mama de pipí Porque Es ahí ya No se muere Se muere No se muere Y también Estaba mirando otra cosa Y no estuve completamente Concentrado a matar Lo que es la casa Me acaba de pegar ahí No sé dónde está Maldita sea Me voy la vuelta Esa no me va a joder No me va a joder Vamos 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 No Que tristeza esa mierda Un poco de lo que está hecho Black Ops 3 para All Gen Que doble baja tan bonita ahí Están todos campeando aquí No mardita sea Me llegan por detrás Mardita sea Mardito mamacuevo Epi porque no tengo Esto es una racha O que mierda es esto Allá hay uno No puede ser esta mierda No pasa porque Y su madre No tengo A ver no tengo una mierda Y no sé que es esa No sé la verdad que es Ahora Gen Volvió a esa mierda Y su madre Sabía dónde estaba Pero el mamacuevo Este tira humo Mamacuevo Y su De puta No puede ser 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 Por ahí Controlo el talón Una baja Con el pedazo de mierda Este Y vamos por aquí Por ahí Muérete mamacuevo Se muere Muérete mamacuevo A ver Y esto Por dónde Eh Hunted otra vez Me va mal huevo Otra vez Hunted Otra vez En Hunted No hay más mapas O que en esta mierda Jajaja A que jugado Voy a una raya Me van a meter el pipí aquí A una raya Y los mato No les da pena Corre como el viento Tira blanco Corre como el viento Corre como el viento Bueno compañero No sé por qué hice eso pero me entró como una vaina y toda pichurria pero para que llego y me matan no sé lo que ahora han visto ni sé ni sé si lo voy a poner pero hay chamo no me mate mamacuevo voy a dos rayas guadaña al ataque casi me mata y con agua daña puta mierda de tres tiros me mató es que todos van a tres y cuatro rayas yo quiero 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 ah no puede ser eso mamacuevo x de zeta jeta vamos a ver en ruiz wood 0 a 0 tres rayas bueno tres y dos rayas así que hay lag hay lag confirmamos que hay lag confirmamos que hay lag porque voy a tres y cuatro rayas no es seguramente que vaya a lo que voy por ahí por allá a la víbora víbora de la mar por aquí podrá pasar las minitas de mierda si me meten un francotirador de aquí me voy a picar pero bueno nada asistencia por allá viene otro lleva 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 por el culo vamos por aquí uy casi me voy de zeta por aquí por aquí por aquí por aquí no me caigo epa no me meta el francotiraba ahorita porque no estoy genio me mete otro mamacuevo y cuba puta sapo de mierda no me deja de hacer mi parkour lindo y hermoso que pavo quiere plata pero me deja o no me deja se puede ir para la mierda o no no me deja se ahi cállese la jeta se puede callar la jeta bueno me voy a hacer punkes hasta la próxima